Hola mis amores, y estamos acá en el Royal Caribbean y vamos a ver el Central Park, un jardín que tiene más de 800 plantas. Miren qué hermosura de lugar. Tiene canto de las aves y vamos a ir hasta el otro lado. Aquí tienen estas bellezas que son la flor del camarón, así le llamo yo, no sé ustedes. Estas otras, ay se me olvidó el nombre, de estas florecitas y son como unas torres que suben hacia todo el lugar. Y aquí tenemos al jardinero que está, hi again. Y take care all of the plants. Oh, this is Sheflera, how you mentioned that? Not Sheflera. Sheflera, yeah. That's Sheflera. You're dreaming? Yeah, I'm dreaming. How many times you're dreaming? Depends if it's overgrown and it's dreaming. And what happens when it's a bad weather? Last year we encounter a very cold weather, all of this time. Wow. Yeah, during the Galveston time. The Galveston, yeah, I know. I live in Texas. Winter storm. Wow, it's Texas. Ese es el problema de Texas, mueren las plantas. This is an orchid. Yeah, it's a band of orchids. Wow. When blooming in February, March? Last time it blooming June. Wow. June? Yeah. For summer? Yeah. Wow. This is Central Park. Thank you so much. Miren, todas las bellezas y las santeberias están gigantes. Miren, ahí vamos a ir hacia allá, que hay otras plantas que son una belleza. Miren, aquí hay las mismas chocoleras. Miren, aquí hay las mismas chocoleras. Miren, aquí hay las mismas chocoleras. Miren, aquí hay otras plantas que son una belleza. Miren, aquí hay las mismas, ahí están gigantes. Van a ver... Todo esto es un restaurante y tiene acceso al ándice. Hay unas pantallas también gigantes por acá. personas vienen a desayunar miren este otro adiós qué hermoso con las salte verde ustedes saben que son de mis preferidos un paraíso natural son gigantes las ficuls qué tamaño tienen y van a ver esta que es súper gigante miren wow esta pared está espectacular y es completamente natural ya van a ver uy miren esta es una cadena verde si ustedes siempre me pregunten esta es verde miren qué bonitas están todas las patas de elefante y esas son de color negro una maca de guacán y aquí podemos sentar y disfrutar de esta hermosa a este lado tenemos un bar y miren todo este arco qué hermoso que está compuesto de esta hermosa yo espero que les guste el recorrido por este bello jardín da vuelta completamente y aquí el restaurante que les decía sube y baja uy vamos a jugar ajedrez Olivia mira tiene hasta unos juegos por aquí donde se puede sentar un saludo y y y y y y